Vale, todas las teorías de la conspiración de Internet dicen que este cañón es la base de la resistencia. Son mi única oportunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hola? Esta era su base. ¿Dónde estarán ahora? Quizás se escaparon antes de... No. No. No nos debieron escapar. No. No. Solo necesito subir más arriba para ver dónde estoy. No. No te enfades, Abu. Solo estoy estirando las piernas. No. No. No puedo creer. No puedo creer. No. 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 me gusta tampoco como a cualquiera, pero dadas las circunstancias, creo que no tenemos alternativa. Gil me ha comunicado una excepción. El Queenjet F530 no debe constar en el manifiesto. Nadie de IMA sabrá que está aquí. En cuanto al otro asunto, tiraremos la red antes de cerrar las puertas. Está claro que IMA no comparte nuestras prioridades, así que prefiero no correr riesgos. Ya hemos sufrido reestructuraciones antes, pero, para ser sincero, nos encontramos en territorio desconocido desde Ley Day. Creo que S.H.I.E.L.D. se habrá disuelto por completo en seis meses. Sé que da miedo. Es normal, a mí también. Pero hay que guardar las apariencias por ahora. Abu se ha dado cuenta de que el tensiómetro que pillé prestado la semana pasada había desaparecido, pero cree que Ami lo habrá dejado por ahí y que ya aparecerá. Tampoco es que él lo necesite. Lo compró solo por precaución cuando le dio la paranoia de los infartos. De momento, y según Internet, mi tensión arterial es normal. También mi pulso y mi temperatura, gracias al termómetro infantil que encontré en el armario del baño. Le estoy dando vueltas a qué más puedo comprobar para ver si me estoy poniendo enferma. Pero es implicaría robar mucho más equipo médico. Ojalá Abu trabajase en un hospital y no en un banco. También me gustaría poder hablar con Abu de estas cosas. Pero él hace como que Ley Day nunca sucedió. Será el único que lo hace en todo el país. Los Avengers ganduleaban en su torre, uno de los edificios más altos de Nueva York, mientras esperaban a que el mundo necesitara que lo salvasen. Todo estaba tranquilo para variar. Un extraño día de calma para los héroes más poderosos de la Tierra. Hasta que Iron Man irrumpió en el salón blandiendo un desatascador como si de una espada se tratara. Tenemos un problema, dijo. Había roto el relajado silencio y llenado a todos de vergüenza ajena. El Dr. Bruce Banner le miró por encima de las gafas que se apoyaban en su nariz, arrugó el ceño y entrecerró los ojos como respuesta a la interrupción de su lectura. «Tendrás que ser más específico». «¡En el baño!», respondió Iron Man con energía. El Capitán América llevaba un delantal rojo, blanco y azul mientras cocinaba. Justo entonces llegó la Capitana Marvel, aún con su traje puesto y con sudor cayendo por la cara. «¡Madre mía, me muero de hambre!», dijo cansada. «¡Entrenar a agentes de S.H.I.E.L.D. para que luchen contra alienígenas no es fácil!» «Aún me queda un rato», dijo el Capitán América, que todavía estaba pesada. «¡Pide una pizza, pues!», preguntó Thor. «¡No!», dijeron ambos Capitanes. Thor puso cara de cabreado. Era el único al que le gustaba la piña en la pizza. «Estimado señor Pertuz, recibimos su carta en relación a la desaparición de su esposa e hijo durante el ADE y con enorme preocupación y pesar. Como empleado de un contratista respetado de ideas mecánicas avanzadas, sentimos que lo justo era hacer todo lo posible para responder a sus preguntas. Ojalá tuviéramos mejores noticias, pero no hay constancia de que se rescatara a sus seres queridos de aquel desastre». «¡No!» 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 «No!» 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 Allá vamos. Va a anochecer pronto. Lo último que quiero es pasar la noche en este cañón siniestro. Clavado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creí que tendrían guardias apostados o algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 El cuartel general de la resistencia La gente dormía aquí Pero hace cuánto tiempo de eso ¿Esos sabores de ahí fuera asustaron a todo el mundo? ¿Está lleno de polvo? No, tienen que estar por aquí ¿Hola? ¿Está lleno de polvo? Quizás se escondieron en la zona de la tripulación y se encerraron allí? ¿Está lleno de polvo? Ah, cómo no Tengo que reactivar la electricidad ¿Está lleno de polvo? 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 Hola ¿ parlé bezáñenlo, la pollution axbسب? ¿Está lleno de polvo? ¿Está lleno de polvo? ¿Está lleno de polvo? ¿Qué es eso? ¡Hala! ¿Eso es lo que creo que es? ¡Hala! ¿Cómo es que sigue aquí? Es muy ligero. Tenías razón, Capi. El terrígeno era algo poderoso. ¿Hay alguien? Oh, no. ¡Espera, no me hagas daño! ¿Quién? ¿Quién? ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doctor Banner! ¡Podemos hablar de esto! ¡Mira! ¡Necesito tu ayuda! ¡Vale! ¡No! 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 ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Déjame! ¡No! ¡No quería! ¡Se me traen! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No! 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 Tengo que salir de aquí. Normal que la resistencia se alargara de aquí. Otra cosa que tengo que romper. Se oscuro que nadie va a notar la diferencia. Tiene que haber otra forma de volver a la cubierta. Hulk ya debería haberse transformado de nuevo en el Dr. Banner. Supongo que estoy sola. Con la sede de la costa oeste voy a tener que volar... ...unas tres o cuatro veces. Y Hulk... ...detesta volar. Es como... ...meter a un elefante en una cristalería... ...a nueve mil metros de altura. Pero es lo que hay. Tendrá que aguantarse. Por otro lado... ...tenemos el proyecto de Tony. Ser los Avengers. Salvar el mundo, literalmente. De tantas formas como podamos. Y... ...y... ...Mónica... ...pasaré mucho más tiempo con Mónica. Creo... ...que puedo hacerlo. Y Hulk... ...tendrá que soportarlo. Si todo va según lo planeado... ...nos espera un gran futuro. ¿Qué podría salir mal... ...al pulsar un botón rojo? ¿Qué podría salir mal... ¿Qué podría salir mal al pulsar un botón rojo? Si Hulk... ...reguirá esto... ...y muerto. ¡Hala! Esto era el Langar. Me falta poco. Tranquil, Kamala. Solo tienes que llegar a la cubierta superior... ...sin que te arranquen la cabeza. ¡Hasta la cubierta! 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 Toma Le estoy cogiendo el gustillo Me pregunto si esos botones aún funcionan Pulso botones y las plataformas se mueven Sigamos hacia arriba ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no lo creo. Buscaré yo al señor Stark. ¡Espera! ¡Oye! Te llevaré. ¿En serio?